Seguimos en el programa y ahora vamos a conversar con la señora Carmen Castillo Pretel. Ella es presidenta de la comunidad campesina de Aucallama, esta zona que está en la variante de Pasamayo y que actualmente viene siendo invadida. Señora Carmen, bienvenida al programa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darme la cobertura. Sí, para anunciar primeramente que nosotros estamos, este 3031, estamos cumpliendo 82 aniversarios de nuestra comunidad. Y así mismo que acabo de asumir el cargo, son cuatro meses que recién he asumido el cargo de la nueva presidenta y por primera vez una mujer, y me he encontrado con ciertos problemas en esta ocasión. Exactamente, y uno de los problemas, yo supongo, Gálgido, porque se trata de una invasión de tierras en esta parte de la variante de Pasamayo, para que usted se ubique mejor la subida, que nosotros generalmente lo conocemos como la subida, pasando el peaje, casi a la mitad en el trayecto entre Ancón y Guaral, por ahí, están invadiendo. ¿Quiénes son los que están invadiendo estas tierras, señora Carmen? Mira, es una supuesta asociación unidas hacia el desarrollo, ¿no? Deleado por el señor De Sileiro Leiva, ¿no? Y toda una junta directiva. Pero anteriormente también hemos tenido la invasión que es la Asociación Sol Perú, también liderada por Juan Alberto Navarro Guamá, que solamente cambian de nombre, pero son prácticamente las mismas personas, ¿no?, que están en el mismo ámbito, que son, o sea, estamos hablando de personas que nos invaden, pero no de una forma pacífica, no personas que necesitan terrenos, sino personas que trafican con los terrenos, ya vienen de Ancón, Pachacú, haciendo las mismas actividades, porque si bien salen a la Reniet, supuestamente son personas solteras que tienen terreno, ¿no?, ya una casa, ¿no? Entonces, lo grave de esta denuncia que estamos haciendo es porque nosotros, toda una población prácticamente, todos unos miembros de la comunidad, nosotros el día 3, ¿no?, de mayo, hemos ido al lugar a ver, para percatarnos quiénes son, ¿no?, quiénes están invadiéndonos, porque había casuchas, nosotros hemos sido baleados, o sea, yo tengo tres heridos en el hospital de Chancay, han sido maltratados, había niños, mujeres, o sea, nosotros somos una zona campesina, todos nos dedicamos a la agricultura, somos campesinos, no utilizamos armas, ¿no? Entonces, la gravedad del caso es que hasta la actualidad, habiendo heridos, ¿no?, y habiendo identificado a las personas, las autoridades no han hecho nada. ¿Y a causa de qué no hacen nada? No, no nos dan ninguna explicación, ¿no?, que ya, por ejemplo, tenemos una denuncia que hemos hecho en la fiscalía, hasta el momento no me llaman ni siquiera para volver a testificar, no van a, en ese incluso llegó este, hemos hecho días antes, nosotros para evitar, ¿no?, cuando vemos unas casuchas, para evitar, hemos mandado este, documentos, tanto al coronel de Guaral como al comisario de Aucayama, para prever estos, ¿no?, estos accidentes, entonces, tampoco hemos tenido respuesta, el día del accidente lo hemos llamado, se aparece el capitán de Aucayama, Sisto Hernani, a una hora de suceder los hechos, y con una patrulla de serenazgo, cuando estamos hablando de personas que manejan armas de largo alcance, que vándalos, y que al final seguían en la zona y no le han intervenido, ¿no? Esto que usted nos está, o esto que está usted denunciando aquí en el programa hoy, es bastante serio, y sinceramente el público televidente se preguntará, ¿pero pasa todo esto y todo el mundo bien, gracias? Por supuesto, esto es grave porque tanto mi persona como la directiva, ¿no?, estamos corriendo peligro, por ejemplo, ahora estas personas llaman, estas personas van a mi casa, enseñan su arma, toman foto, todos los días, o sea, tengo, estoy a salto de mata prácticamente, estar escondida, venir, entonces yo he agotado todas las instancias, yo tengo documentos que he presentado, inclusive acá, un memorial al señor Wilfredo, al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, a los congresistas, a todas las entes del Estado, ¿no? Claro, señor ministro, bueno, ojalá que una de las personas que trabajan con usted, iba a decir sobón, bueno, no quiero emplear ese término, pero una de las personas que trabajan con usted, al menos, si no lo está viendo usted, al menos alguien que vea esta denuncia que está haciendo la señora Carmen Castillo Pretel, es muy grave, es más, de repente, no sé, yo digo, yo soy ministro del Interior, señor, no me iría, no me iría al Congreso hoy, que me iría directo para allá, para que en el sitio vea realmente qué está pasando, porque es muy grave, puede haber pérdidas de vida, y eso es muy lamentable. Señora Carmen, hágase la idea que en este momento tiene frente a usted al ministro del Interior, dígale lo que usted siente, lo que usted quiere, lo que usted piensa. Hágalo, por favor. Yo lo que pienso es que nosotros estamos en un estado de derecho, no estamos en la época del terrorismo, no podemos sufrir lo que estamos sufriendo. Mi ciudad, tanto Guaral como Ocayama, está a 45 minutos de Lima, se ha convertido en tierra de nadie, matan, si usted ve, señor ministro, matan a diario, hay sicarios, o sea, ¿en dónde estamos? Lo que yo le pediría es que tome cartas en el asunto, que vea a las autoridades qué han hecho los efectivos, qué han hecho, no han hecho nada hasta el momento, tenemos las personas identificadas, yo y mi directiva y parte de la comunidad estamos siendo amenazadas porque estas personas toman foto, van a sus casas, entonces, ¿de qué estamos viviendo? Estas personas bajan, bajan a, por ejemplo, nosotros somos agricultores, a pedir cupos, saben que han cosechado, entran de 10 a 15 en las casas, ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué estado estamos viviendo? Que no hay seguridad, ¿no? Le pediría que por favor tome las cartas en el asunto, ¿no? Que esto es bien grave, ¿no? Y yo estoy comunicando y ya esto dependerá porque mi vida ahorita prácticamente es la que corre más riesgos conjuntamente con mi directiva, ¿no? ¿A qué teléfono podría llamar el ministro si en estos momentos, bueno, hemos tocado a las fibras más profundas de su corazón? ¿A qué teléfono podría llamar, señora Carmen? Al 9884-89268. Ok, vamos a decirlo despacito, señor ministro o alguien que trabaje con el señor ministro. El teléfono es 988-489-268. Evitemos desgracias. No estamos hablando del ORAE, no estamos hablando de la frontera Perú-Ecuador o Perú-Bolivia. Estamos hablando de 45 minutos. Señor ministro, en un helicóptero esto llega en 10, de repente menos. Por favor, evitemos esta desgracia. Si no cortamos la invasión hoy, eso va a crecer. Yo no sé si el señor ministro o las autoridades, en este caso también el Ministerio Público que también tiene que hacer, tiene mucho que hacer acá, ¿no? El procurador anticorrupción, señor Arbizú, o Arbizú o Arbizú, como se diga su apellido, haga, por ejemplo, estos son temas importantes. Estos son temas importantes. En fin, bueno, señora Carmen, algo más que quiera decir, por favor. Sí, para recalcar, junto con estas personas también está el señor alcalde César Bacasa Labrín, dentro también, al cual responsabilizo si me sucede algo, junto con todas estas personas que ya previamente están denunciadas, ¿no? Y que el Ministerio Público tampoco no ha hecho, la cual también tenemos grabaciones cuando no nos han querido recibir las denuncias, ¿no? Entonces, para terminar, nosotros como comunidad vamos a defender también hasta el último nuestros terrenos porque son derechos que hemos heredado y yo lo he heredado, mis hijos lo tienen que heredar y viene de generación en generación. Si bien es cierto, la globalización, ¿no?, el cambio van haciendo, pero que a la comunidad nos adapten, ¿no?, nos invadan, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que ya estamos formando también nuestras rondas campesinas y ya responsabilidad lo que suceda ya será del gobierno porque hemos agotado todas las estancias. Bien, gracias, señor Carmen. Como ustedes saben, hay aquí un distrito, acá no hacia el sur, por ejemplo, donde se están vendiendo lotes de terreno prácticamente precios irrisibles. Han sido invasiones, comenzaron a ser invasiones y ahora después eso se convierte en balnearios, se convierte en lugares donde hay condominios, construcciones donde venden los departamentos a un altísimo precio. En fin. Bueno, gracias a la señora Carmen y ahora sí.